Te quiero pa' mí, tú lo sabes, que tengo un sentimiento que no cabe. En mi corazón que está cerrado con canado y solamente tú tienes la llave. Porque si tú quieres quiero, porque sé que viviré si muero, porque contigo me siento vivo, contigo me siento completo, me siento entero. Te quiero pa' mí, tú lo sabes, que tengo un sentimiento que no cabe. En mi corazón que está cerrado con canado y solamente tú tienes la llave. Porque si tú quieres quiero, porque sé que viviré si muero, porque contigo me siento vivo, contigo me siento completo, me siento entero. Si tú me quieres yo te quiero, sé que dale mami, venga mía. Es que te quiero de corazón, contigo todos los días, son 14 de febrero. Y mami, te escuchas que no puedo estar sin ti. Fuego. Si tú te mueres yo me muero, contigo estoy disfrutando. Mami, a pesar de cero. Quiero demostrar el mundo entero, que yo soy tu bandolero, tú me bandolero, perra. Te quiero pa' mí, tú lo sabes, que tengo un sentimiento que no cabe. En mi corazón que está cerrado con canado y solamente tú tienes la llave. Porque si tú quieres quiero, porque sé que viviré si muero, porque contigo me siento vivo, contigo me siento completo, me siento entero. Y yo te tengo un sentimiento tan valioso. Que no loco por lo barato. Y yo lo negativo, yo lo mato contigo. Mami, porque no lo es tu parro, tipo, por eso se queda mucho así. Te voy yo, y ya pa' rato yo, yo. Te quiero pa' mí, tú lo sabes, te tengo un sentimiento que no cabe. En mi corazón que está cerrado con candado y solamente tú tienes la llave. Y dale salte arriba en mí, dale salte arriba en mí. Porque me se cambie por todos los canales, dale cambie por ahí, por ahí. Porque si tú quieres quiero, porque sé que vivir es inbueno. Porque contigo me siento vivo, contigo me siento completo. Me siento entero, querido. Sé que no palma y no lo sabes. RPM Music. Tengo el sentimiento que no cabe. Bájame a los Ray Dale. Ay, 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 mira. Ya want that music. Ya tú con los zapandoleros. Alepro, tú sabes que nos fuimos de primero, primero, primero. Yeah, Kimmy, yo aquí pa' rato. Aleksandr, tú sabes que nos fuimos de rato, pa' rato.